Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Los amantes del ciclismo en la zona sur cuentan con una nueva opción en cuanto a variedad de bicicletas, repuestos y productos afines al ámbito pedalístico. Se trata de la tienda BikeZone, que con una actividad en la que se contó con la presencia de proveedores e invitados especiales, inició operaciones el 25 de noviembre anterior. Un concepto totalmente nuevo, diferente, que queremos implantar o queremos traer a Beres-Eledon. Venimos con tres marcas muy, muy fuertes, además también de la línea Scott, que también es una marca bastante reconocida en todo el país. Y estamos para servirle, la verdad que es muy bonito trabajar en algo que realmente a uno le gusta. Hay precios demasiado económicos en todas las gamas, desde montos relativamente bajos hasta gustos relativamente altos. La gente que quiere la parte finita de las bicicletas, la línea fina, también aquí se la vamos a tener con mucho gusto. Y para prácticamente toda la comunidad de Beres-Eledon y también para la región de todo el sur prácticamente. Los beneficios que genera la práctica del ciclismo ha incrementado la cantidad de pedalistas, tanto en asfalto como en lastre. De ahí la variedad de opciones que ofrece BikeZone a la clientela. La gente ya se ha dado cuenta que realmente el hacer ejercicio de una u otra forma, de cualquier disciplina, ha ayudado mucho a tener una mejor salud. Y esto ha traído también como consecuencia que, por ejemplo, se ha ido expandiendo, como lo dice usted mismo, la actividad de ciclismo. Es una actividad que hace tres años para acá viene con un auge enorme, tanto en la disciplina de mountain bike como en la disciplina de ruta. Y también la parte de atletismo que hay personas que vamos a tener, eventualmente tenemos ganas de meter la línea de atletismo también. Uno de los presentes fue Andrei Fonseca, quien representará a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Río el próximo año. El bonaerense expresó que esta apertura es una muestra más de la expansión que desde tiempo atrás viene consolidando el ciclismo. Para el ciclismo es muy importante el hecho de una apertura de un ciclo nuevo. Es algo que va haciendo el ciclismo más grande y cada vez un poco más competitivo. No solo en la parte del ciclismo, sino que no solo en la parte de montarnos a la bicicleta y correr, sino que también en las marcas y los diferentes tipos de cosas. En este caso, este ciclo nuevo tiene las marcas que son las que me patrocinan a mí directamente. Y creo que eso es algo importante porque aquí a nivel de Pérez de León y el sur, estas marcas casi no habían llegado aquí. Y en este momento, pues la idea es esta, es meter las marcas y que se vendan y que tengan un poco de mercado en lo que es en la zona sur. De acuerdo con Fonseca, el punto alto de Bike Zone es que distribuyen marcas de prestigio, de ahí que los más beneficiados serán los amantes de este deporte. Entre más nos involucremos en la parte de las marcas y de los deportistas, los ciclistas en este caso, y también todas las personas que no solamente practican ciclismo, sino que también aficionados y todo aquel tipo de personas, que es el que al fin y al cabo compra la bicicleta para ir a hacer deporte, que es lo importante. Entonces, esa es la parte bonita, esa es la parte donde más cuenta. Para mí eso es lo que más cuenta, es involucrar este tipo de marcas con la parte recreacional de la zona sur. Bike Zone está ubicada contigo a Matra, en barrio Lourdes de Pérez Celedón, y tiene un horario de atención de lunes a sábado, de 8 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos la herramienta especializada para atender cualquier tipo de bicicletas.